Boreal, hoy 31 de mayo 2021 en Badajoz, netarina de carne blanca, la mejor netarina de carne blanca su fecha aquí 28 de mayo, una carga impresionante y con todo calibre medio doblea aquí la rama está doblada por su carga, su fecha de floración aquí en Badajoz es el 10 de febrero un potencial como se ve de calibre y carga impresionante, dulce, subácida, muy firme y aguanta mucho en cámara, ideal para export mirar la rama a top de producción y todos calibre doblea impresionante